El sábado 6 de septiembre se llevó a cabo el cambio de comité ejecutivo del partido de Baja California. La cita fue en las oficinas del PBC en la ciudad de Mexicali, donde militantes y simpatizantes de los cinco municipios acudieron para presenciar este acto protocolario. El apoyo para la planilla PBC Fuerte fue unánime. Hoy es más bien la última sesión del consejo extraordinaria para elegir a la nueva mesa directiva para el cual hemos convocado. El resultado se da 14 votos a favor de la planilla PBC Fuerte. Posterior al conteo de votos, los integrantes de la nueva mesa directiva tomaron protesta. La niña PBC Fuerte, cuyos integrantes son presidente Héctor Reginaldo Riveros Moreno, secretaria general Blanca Nieves Álvarez Dorado, tesorero César Guadalupe Lostano Terán, secretario de acción política Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, secretario de juventudes Rodrigo Aníbal Botáñez Licona. Héctor Riveros, nuevo dirigente del partido, ofreció unas palabras para los presentes. Un crecimiento que debe de ser dirigido, que debe de ser consensado y ahora el trabajo yo creo que no nada más debe ser el consejo político, cada uno de los comités municipales tendrán que hacer también su trabajo y seremos nosotros coadyuvantes para que desarrolle su trabajo. No quiero hacer muy largo el speech, simplemente hacer mi compromiso de trabajar con todos ustedes de la mano, con el consejo político por supuesto, por mi partido, un partido que me abrió las puertas y la verdad es que no le voy a fallar, el compromiso es sacar adelante todas y cada una de las situaciones que se presenten. El trabajo, ustedes ven, quienes formamos hoy la planilla y ya el nuevo comité estatal, pues el trabajo que hemos comentado, que vamos a hacer yo creo que tiene rumbo, tiene una idea de trabajar de manera conjunta y seguramente con el esfuerzo y la oportunidad y el trabajo de todos ustedes vamos a lograr que el partido estatal de Baja California, a pesar de que sea un partido estatal, se va a ser reconocido nacionalmente. La parte principal es la actividad y las acciones de participación en todo el estado, invitar a todos los ciudadanos de Baja California a que nos sumemos a un esfuerzo en común y una parte principal es la mujer. Hoy en día el considerar a los integrantes del partido no podemos dejar de pensar en la participación de la mujer en el área política y los jóvenes. Y hablando de jóvenes también me refiero tanto a los jóvenes mujeres como a los jóvenes hombres que tienen y luchan por un estado con necesidades y un estado que busca y lucha porque se le reconozca y que no se tomen decisiones centralistas, que se actúe por Baja California con decisiones particulares que correspondan a un estado tan bello como el de Baja California, al que quiero mucho. Bueno, nosotros dejamos ya la mesa electiva que acaba de culminar, es un periodo que fue trazado con mucho éxito donde generamos un partido fuerte, un partido que se posiciona en una tercera fuerza política a nivel estatal por supuesto, dejando dos diputados que ganamos la elección y cuatro regidores así como cuadros muy importantes en cada uno de los municipios. Esperamos que nuestro presidente Héctor continúe con el camino fijado por nuestro presidente que nos antecede, que es el diputado Felipe Mayoral, que hizo un excelente trabajo y sabemos que Héctor tiene toda la capacidad de continuarlo, toda la habilidad también política, tiene la habilidad de diálogo, entonces como yo en la Secretaría General voy a apoyar a todo el comité, a todos los comités municipales que también son la parte fundamental, es apoyarlos, es trabajar todos en conjunto y lógico hacer que continuemos en el mismo camino y que hagamos más cada día. El diputado Felipe Mayoral, presidente saliente, agradeció a la ciudadanía el voto y la confianza que han depositado en el partido. Bueno, agradecerles a toda la militancia pbsista, a todos los ciudadanos también que de alguna manera han confiado en nosotros apoyándonos a través de los procesos electorales porque el mejor reconocimiento que nos puede dar los ciudadanos es precisamente el voto a través de las urnas en los tiempos de elección cuando andamos pidiendo el voto, esa parte es el reconocimiento que el PBC debe ir enfocado a buscar siempre.